Bueno, hemos estado en la mañana en Chaitén y hoy día en Quellón y la verdad que emocionado, emocionado por lo que significa Chaitén y emocionado también por lo que significa para la comunidad este proyecto Quiero Mi Barrio. Aquí no solamente hay dos o tres plazas y una junta de vecinos o un centro comunitario, sino que hay vecinos que se juntaron y se reunieron durante más de dos años junto con los alcaldes y las autoridades del Ministerio de Vivienda para sacar adelante una intervención de su barrio. Y qué bueno que así sean, porque hoy día se unieron diferentes sectores, diferentes barrios y las comunidades y las familias empiezan a conocerse y empiezan a saber quién es quién. Ese es el objetivo de este proyecto y lo vamos a seguir impulsando. Y el alcalde, mi tocayo, trabajó fuertemente en que esto se consiguiera, se lograra y vamos a seguir trabajando en esfuerzos conjuntos para permitir que los vecinos de Quellón tengan una mejor calidad de vida. Ese es el objetivo. El presidente Piñera me lo pidió desde el primer minuto, recuperemos bairro, recuperemos ciudades y hoy día lo que estamos haciendo es eso. Sí, mire, el programa Quiero Mi Barrio son... Y se lo dije a los vecinos, no solamente el programa Quiero Mi Barrio, en materia de política de vivienda y políticas urbanas hay mucho de continuidad. Hay mejoras, cambios, cada uno pone su sello, pero hay de continuidad. Y Quiero Mi Barrio ha resultado ser muy bueno. Estuvo en el gobierno del presidente Piñera, en el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se inicia. Y hoy día nuevamente me toca a mí inaugurar. Vamos a seguir profundizándolo y mejorándolo. Queremos intervenir barrios ya de mayor escala. A lo mejor no tan barrial como es el Quiero Mi Barrio, que es más acotado, en cala mayor. Y son énfasis que le vamos a dar. Pero en el fondo lo que buscamos, y como nos dijo el presidente Piñera, recuperemos la ciudad, recuperemos los barrios, que la gente vuelva a vivir puertas afuera y no solamente puertas adentro. Bueno, esos son los objetivos. Y con el alcalde vamos a trabajar en Quellón para que esto se siga concretando. Bueno, muy contento, feliz. Yo sabía de este programa porque con mucha envidia veíamos que solamente ciudades grandes lo podían canalizar y también dar todos estos beneficios para la ciudadanía. Por lo tanto, empezamos a trabajar en una propuesta, una propuesta que le llamamos Ventana, que es lo que yo digo de mirar desde la cocina y cómo tú quieres ver tu barrio de mejor manera, con espacios recuperados, que no sean eriazos, con más seguridad, con juegos para niños, que sea integral e inclusivo para todos. Y justamente lo logramos, el 2015 se inició y ahí había que llamar a los vecinos, a los dirigentes, para que trabajaran en unidad para poder concretar las obras porque viene con 600 millones de pesos, pero también con una serie de capacitaciones y que son para ellos, y talleres también. Y aquí se hizo un consejo vecinal que lo lideró Yeraldina justamente con otros amigos y amigas que son dirigentes también y se logró eso, la unidad entre los barrios y concretar obras que estaban esperando por muchos años, que serán la recuperación de la Plaza Francisco Coloane, también de este espacio de Oriazo a un lado, de este jardín infantil, este centro comunitario, otras obras de confianza como fueron veredas y otro espacio también que vamos a recuperar en el centro de rehabilitación, por lo tanto, importantísimo que estos recursos lleguen a Quellón. Y la buena noticia es que va a haber también otro barrio que se inicia este año, 2018, que es la Villa Itué, y también, bueno, con la visita del ministro, el de trabajar en forma conjunta para que salga adelante, tal como fue esta experiencia muy positiva de los vecinos, en este barrio Ventanas. Y también yo le pedía al ministro, con el senador, también en conversaciones que en la recuperación de espacios públicos, otro programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que él decía no tan solo la preocupación de vivienda, sino que también de urbanismo, tenemos la segunda etapa del Parque Botánico, que es la Plaza de Armas, que está aprobado, tiene RS, y lo que necesitamos ahora es la asignación de recursos de este año para que el otro año se pueda ejecutar. Así que, noticias positivas, lo más probable que tengamos que viajar a Santiago para presentar este proyecto y de esa manera sigamos avanzando en esta materia. Las visitas quizás fueron bastantes. No pensé tampoco llegar a esto como el ministro y otra persona por ahí. ¿Cómo nos sentimos hoy día los pobladores? Estamos felices. En realidad yo estoy muy feliz, porque viendo nuestra plaza de la manera que quedó, hermosa, a cómo estaba, y esta sede o centro comunitario, como puedes ver, tiene esta oficina. Nunca lo habíamos pensado, ni siquiera haciendo los fondes com, ni nada que se parezca, porque esta cosa viene completo, que es lo más importante, porque aquí lo que hay que hacer como dirigentes es trabajar nomás, para fomentar la unidad, seguir creciendo, ganarnos los espacios, tantas cosas que pensamos hacer acá. ¿Por qué no hacer un grupo, por ejemplo, de adultos mayores, de jóvenes más pequeños, hacer telares que tanto les gustan las vecinas? Es una gama de cosas que se nos van a ocurrir y ojalá tengamos el apoyo de toda la gente acá. Yo creo que sí, porque ya está el espacio. Porque tú bien sabes que aquí en Chiloé llueve tanto que en realidad nos juntamos a veces en casas particulares y que son pequeñas. Aquí ya tenemos el lugar y no podemos dejarlo de lado. Tenemos que sacarle el máximo provecho. Sobre todo con el programa Quiero mi Barrio totalmente, porque llegó Las Platas, llegaron los tiempos, que se cumplieron los tiempos como se había propuesto. Trabajamos en hacer la forma como la queríamos, como hicimos esta casa, por ejemplo, o como los colores que queríamos en las plazas. Así que fue participativo y eso es nuevo para nosotros. Como que nos tomaron en cuenta en el fondo y déjate que quiere que te diga Quiero mi Barrio para mí ha significado algo muy importante en lo que yo he sido dirigencial acá, en Quellam.